Bueno, Lautaro, esto es para vos. Te lo dedicamos. Esto te lo dedicamos. Vos sos un rústico. No, 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 no rústico, sos un rústico. Rústico. Nosotros somos líricos. Vos sos rústico. La diferencia entre los líricos y los rústicos... Y rústico. Hay una enorme diferencia, es así, mirá. Así es la diferencia. No, pero yo llego hasta allá, lo que pasa es que no llegamos. La cuestión es que vos siempre fuiste un perdedor y siempre admiraste nuestro talento. Pero no pasa nada Porque hay que admirar a los ganadores A los líricos como nosotros Así que bueno Solamente este video era para hacerte acordar Que sos un rústico Y escuchá, antes de superarnos Intenta igualarnos Rústico